Esta es una construcción vial, es una construcción vial que une dos partes, ahí te estoy dando ya una ayuda, es una construcción vial que une dos partes y fue inaugurada en 1974. A ver, empeza a decirme números para ir despejando de a poquito esa figura. Dame un primer número. Cinco. El cinco. Ahí empezamos ya con la bomba esta desgraciada, vamos. Uno. Uno. Ahí tenemos algo ya. Siete. Siete. Y te queda un número más. Once. Once. Ahí. ¿Cómo se llamará esta construcción vial que fue inaugurada en 1974? No nos dice absolutamente nada eso, pero que une dos partes, algo que une dos partes, ¿verdad? ¿Qué es lo que une dos partes en un camino? Una carretera, pero... ¿Qué es lo que une dos partes? No, no sé. Un puente, un puente, un puente. Y este es el puente, el incienso. Ya vamos a mostrarlo, era el puente, el claro. Si hubiera salido ahí lo hubiéramos descubierto muy rápidamente. Bueno, es una organización empresarial que trabaja representando y promoviendo el comercio en el país. Ya casi la definición te puede decir de qué se trata. Organización empresarial que lidera la defensa de la promoción comercial del país. Vamos a elegir cuatro números. Adelante, empieza el cronómetro. Recuerden que cuando leo empieza el cronómetro a correr. Vamos. ¿El número tres? Número tres. El siete. Siete. Va muy bien. Y el... Seis. Seis. ¡Qué suerte! Te queda un número más. Y el número... Uno. El uno. Mira, buenísimo. Casi te llevas la totalidad de puntos. Contame, ¿cómo se llama esta organización que representa y promueve el comercio en el país? Una organización empresarial. ¿Cómo te imaginás que se llama? Comercial... Uy, no. Comercial. Es una cámara. Se llama cámara... Cámara de Comercio. Cámara de Comercio. Correcto. Muy bien. Este es un monumento con una altura de 19 metros y se encuentra ubicado en la séptima avenida de la zona 4 de la ciudad capital. Reitero, es un monumento con una altura de 19 metros y se encuentra ubicado en la séptima avenida de la zona 4 de la ciudad capital. Ya sabe que es un monumento y eso es una ya ayuda. Empezamos. Dígame cuatro números. Número siete. Siete. Número uno. Uno. Número once. Once. Y le queda un número más. Número cinco. Cinco. Ahí, mire, ahí le puede decir, le reitero porque todavía le quedan 15 segundos. Está en la séptima avenida de la zona 4. Es muy conocido este monumento. ¿Cómo se llama? Es muy alto, de 19 metros de altura. ¿Podrá ser el monumento de la cooperatividad? Vamos a ver, monumento de la cooperación o de la cooperatividad. Es correcto. Muy bien. Es una obra arquitectónica cuya construcción culminó en 1958. Corre cronómetro, por favor, a partir de ahora. Y une también dos partes. Es una obra que fue construida en 1958 y une dos partes. Dígame los números. Cinco. Cinco. ¿Diez? Diez. ¿Tres? Tres. ¿Cuatro? Cuatro. Ahí está un poquito mejor. ¿Cómo se llamará esta obra que une dos partes? Está al norte de la ciudad y fue construida en 1958. Es el puente. Es un puente. ¿Qué nombre tiene? Puente de... Se pasaba muchas veces, pero... Es el famoso puente de Belice. Es el puente de Belice. Muy conocido también, ¿verdad? Corre cronómetro, señor director. Es el órgano legislativo de Guatemala. Órgano legislativo de Guatemala. Está muy fácil. Decime cuatro números. Uno. 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 Bien. Seis. Me dice el seis. Correcto. Cuatro. Cuatro. Uy, 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 uy. ¿Qué suerte has tenido? Y el... Nueve. Nueve. Bueno, mira esa imagen y te reitero, ya con esto te vas a dar cuenta. Órgano legislativo de Guatemala. ¿Qué nombre recibe oficialmente el órgano legislativo? ¿Es el Congreso? Congreso de la República de Guatemala. Efectivamente, ahí está. ¿Verdad? Te cuento. Corre cronómetro a partir de ahora y este es un monumento que se encuentra ubicado al final de la Avenida Reforma. Monumento que se encuentra ubicado al final de la Avenida Reforma. Vamos. Ok, vamos con el seis. Seis. Ah, ya está. Ahí lo adivina, seguro. Ahí vamos, ahí vamos. Vamos. El diez. Diez. ¡Chicho! El siete. ¿Siete? Chicho, ¿en qué quedamos? Vamos. Y vamos con el tres. Tres. Ah, no, ahora sí. Bueno, pero pensá, a ver, pensá, Celeste, hagamos este ejercicio. Monumento, vas por la Reforma, al final de la Reforma está este monumento cerca de Yurrita, así que es donde termina la Avenida Reforma, ¿verdad? Ok. ¿Qué monumento es? Es el monumento de la estrella. Correcto, el monumento de la estrella. Muy bien. Es el último. ¡Es el último! ¡Viva! 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 ¡Gracias!